hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo tutorial gracias por vernos en esta ocasión quiero mostrarles cómo podemos destapar lo que es este parlante te dije en este caso de la referencia de 113 vienen varios modelos entonces lo primero lo primero es esta gomita la jalamos viene pegada y se desprende totalmente listo luego tenemos que sacar estos dos tornillos ese y este listo yo ya los tengo flojos y ahora sí tenemos que con mucho cuidado que no vayamos a romper nada no introducimos mucho vamos jalando la tapa hacia arriba listo hacia arriba y va a salir así aquí lleva dos veces una pestañita entonces para tenerlo en cuenta y aquí ya tenemos el circuito como tal entonces tenemos el cargador usb tenemos el pin de carga y tenemos lo que es la batería la batería un parlante y el otro parlante que se medio alcanzan a ver aquí uno aquí y el otro por aquí listo entonces de esta manera podemos desarmar este equipo de y bien amigos gracias por vernos no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo tutorial